En el 2012 se dio a conocer un caso que causó indignación y estupor entre la sociedad mexicana. Se trata de un asesino serial de mujeres conocido como el coqueto. César Armando Librado contaba con 30 años cuando era conductor de un metrobús de la Ruta 2 que corre del metro Chapultepec a Valledorado. También se dedicaba a violar y matar a las mujeres que se cruzaban en su camino y operaba tanto en el entonces Distrito Federal como en el Estado de México. Tenía esposa y dos hijas. Vivía en el municipio de Tultitlán y trabajaba como microbusero. De acuerdo con la Procuraduría Mexiquense, el primer crimen lo cometió el 14 de julio del 2011, el segundo el 26 de noviembre, el tercero el 13 de diciembre, el cuarto el 30 de noviembre de ese mismo año y los dos últimos el 8 y el 18 de enero del 2012. Su modus operandi consistía en que simulaba una descompostura en la unidad. Bajaba todos los pasajeros excepto a una joven que seleccionaba al azar. Le ofrecía llevarla hasta donde fuera si lo esperaba que arreglara la falla, pero antes de llegar al lugar cambiaba de ruta, violaba a la mujer y la asesinaba. Posteriormente arrojaba el cuerpo al canal de Tranepantla o en diversos sectores de Naucalpan, Cuautitlán y Scali, llevándose consigo las pertenencias de sus víctimas para regalárselas a su esposa. En una ocasión cambió el modus operandi para tratar de despistar a las autoridades y tiró el cuerpo de una mujer en la calle de General Prim, en la colonia Juárez, a unas cuadras de la Secretaría de Gobernación. El alias de Coqueto surgió porque conducía un microbus que tenía esa leyenda escrita en el parabrisas. Sus víctimas fueron identificadas como Blanca Elia, Fernanda, Patricia, Eva Cecilia, Dayana, Camila y Fidelia, todas ellas de entre 17 y 34 años. César Armando Librado fue detenido el 26 de febrero del 2012 en la Ciudad de México y trasladado a la Subprocuraduría de Justicia de Tranepantla en el Estado de México. Durante su interrogatorio confesó, violé a 8 mujeres de las cuales maté a 7 por miedo a que me denunciaran. Por increíble que parezca, el coqueto se fugó ese mismo día de las instalaciones con la ayuda de sus heladores. Según confirmó el procurador estatal, Alfredo Castillo, quien dijo que, al no tener la figura del arraigo, los detenidos solo pueden estar vigilados, pero sin violar sus derechos humanos, por lo que en cualquier descuido se pueden escapar, como en este caso ocurrió. Castillo Cervantes explicó que la madrugada de ese día, el agente del Ministerio Público se dio cuenta que tanto el detenido como los tres policías ministeriales que lo custodiaban no se encontraban en las instalaciones. Como si se tratara de una película, el coqueto aprovechó que el cansancio venció a los policías y se quedaron dormidos para escapar por una reducida ventana y descolgarse tres pisos con cables que encontró en la oficina y bajó al cerro donde se encuentra la subprocuraduría. Sin embargo, cayó y se causó varias fracturas, entre ellas una en la columna. Arrastrándose pidió ayuda a sus familiares quienes fueron por él y lo ocultaron en la casa de uno de ellos, ubicada en la entonces delegación Magdalena Contreras de la Ciudad de México. No obstante, tuvieron que pasar más de 24 horas para que se diera a conocer que el feminicida había escapado. El sábado 3 de marzo del 2012, César Armando Librado fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Magdalena Contreras debido a las lesiones que presentaba ya que no recibió atención médica. El coqueto no podía caminar, por lo que cuando fue reaprendido se encontraba en el piso del inmueble, en short y vendado de la cintura. El 13 de abril del 2012, el coqueto fue trasladado a Toluca en donde fue operado de la columna, con un procedimiento que duró casi 10 horas y tuvo un costo de 300 mil pesos. Los médicos informaron que existía la posibilidad de que no volviera a caminar, sin embargo, superó la crisis y fue internado en el penal de Barrientos. Las madres de sus víctimas presionaron a las autoridades a fin de que los homicidios de sus hijas no quedaran impunes, sin embargo, fue la denuncia de su primera víctima, quien sobrevivió, la que fue determinante para las investigaciones que llevaron a la captura de César Armando Librado y poner fin a su carrera criminal. Los tres agentes fueron consignados por negligencia y haber escapado para tratar de evitar ser acusados de complicidad en la fuga del detenido. El 4 de diciembre del 2012, el coqueto recibió una primera sentencia a 61 años de prisión al ser encontrado culpable de violación y tentativa de homicidio. Días después, el 12 de diciembre de ese mismo año, un juez le dictó sentencia acumulada por siete homicidios de 280 años de prisión, por lo que su condena se incrementó a 341 años. El juez aclaró que, por tratarse de un proceso penal abreviado, el inculpado tenía derecho a la pena mínima y ningún otro beneficio, por lo que le dictó 40 años de prisión por cada uno, además de imponerle una indemnización por fallecimiento de más de 94 mil pesos por cada una de sus víctimas. El coqueto fue trasladado al penal de Topo Chico, en Nuevo León, para cumplir su sentencia. Pero como esa cárcel ya fue cerrada, la opinión pública ignora dónde fue reubicado. ¿Cuál es tu nombre completo? César Armando Librado Legorreta. ¿Cómo te dicen? Coqueto. ¿Qué edad tienes? 29 años. ¿Qué empleos has tenido? Siempre he sido chofer de microbus de servicio público. ¿En qué rutas has trabajado? La ruta 27. De ahí me fui a ruta 2. Dime el número de tu microbus que manejaba. Ahí se maneja por terminación de placa, 066. ¿Sabes por qué estás detenido? Sí, por violación y asesinato. ¿De cuántas personas? Violé a 8 mujeres, de las cuales maté a 7, por miedo a que me denunciaran. ¿Cuándo fue la primera vez que violaste a alguien? El 21 de junio del 2010. Ella se me sube en Valle Dorado, 5 y cuarto de la mañana. 5 de la mañana. ¿El camino iba solo? Sí. La levanto, sí, y me paga el auditorio con 1 de 100. Para esto yo me paro en la clínica 58 del Seguro Social sobre el Periférico. Y le digo, permíteme tantito, déjame checar mi gas. Y veo que la aguja otra vez está mal. Me regreso y me subo al micro y le digo, toma otro, porque mi carro sigue fallando. Me dice que sí, que está bien, pero que la deje más adelante porque ahí está muy oscuro. Me arranco de ahí mismo, sí, y ya no la bajo. Pasando al Hotel Parque de Satélite, me meto en una calle a las orillas ya de San Lucas, apago el microbus. Me le acerco a ella y le digo, ya valió madre, hija de tu pinche madre, no te pongas al pedo. A lo que ella me contesta, ¿por qué? Porque te voy a violar. Forcejeamos en el trayecto del pasillo del microbus y en un asiento se tropieza con una pata de un asiento a lo que hace que caiga ella en otro asiento y yo caigo encima de ella. En ese momento la empiezo a estrangular del cuello con mis manos. Se desmaya, la agarro y la bajo al pasillo, le quito su pantalón y su ropa interior y la empiezo a violar. Cuando ella reacciona y me quiere como rasguñar o manotear la cara o darme, no sé, evito el golpe y me la vuelvo a encimar y la empiezo a estrangular otra vez. Se vuelve a desmayar yo pensando que la había matado y me voy a Rincón Verde, pero por la avenida López Portillo. Llego a Rincón Verde y me meto a una calle oscura y antes de bajarla la vuelvo a violar analmente. Después de terminar de violarla, le pongo solamente su pantalón, la bajo del micro y la dejo en un montón de tierra. ¿Qué pensaste después de que la dejaste ahí abatonada? Pues que dije que me tenía que ir de ahí porque yo pensando que la había matado, dije mejor me voy antes de que me agarren. Bueno, pues eran así, o sea, oportunamente veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba o se quedaban solas o como otra que venía un poco alcohólica o tomada y se quedó dormida y aprovecho la situación para llevármelas, o sea. ¿En qué lugar las violabas? En el microbus. ¿Siempre fue en el microbus? Siempre, pero en diferentes lugares, diferentes sitios. ¿Y en qué horarios? En la noche. ¿Siempre fue en la noche? Siempre. Háblame de tu segunda víctima. Del 26 de noviembre del 2011. Después de que la violo, veo su mochila, la reviso y trae un celular touch. Después de que le quito el teléfono, me pongo detrás de ella y la chineo hasta dejarla sin vida. Descríbeme, ¿qué es chinear? Metes el brazo derecho y rodeas el cuello y subes el brazo izquierdo colocando presión sobre tu brazo derecho, ¿sí? Hasta llegar a que la persona se quede sin aire. Háblame de tu tercera víctima. El 25 de diciembre del 2011. Aproximadamente como a las 11 y media o 12 de la noche. La asesiné por lo mismo, por miedo a que me denunciara. Agarro su maleta, me quedo su teléfono celular, chamarra de piel de mezclilla, color café, el pantalón, un pantalón azul de mezclilla, un mallón negro, una blusa negra tipo top, dos perfumes, su cartera, una plancha de cabello. ¿Te llevas las cosas a tu casa? ¿Qué haces con ellas? Las llevo a mi casa y a mi esposa América, le doy el pantalón, los mallones, los perfumes. ¿Qué hiciste con el celular? Lo empeñé. ¿En dónde lo empeñaste? En una casa de empeño, Vizcali del Valle. ¿Cuánto te dieron por el celular? 500 pesos. Háblame de tu cuarta víctima. Se sube en palmas por la parte trasera. Cuando reviso su bolsa, le encuentro un celular Samsung Touch. Le encuentro otro teléfono. ¿Qué marca? Nokia. Pero de esos viejitos. Y su cartera. En su cartera trae como de 600 a 700 pesos. Y aparezco este... Pues ya, ¿no? Ya me quito de ese lugar y de la misma forma me pongo atrás de ella. Me siento atrás de ella y le digo que, pues, se va a morir. Vizcali, ¿por qué? Le digo, pues, porque sí. Y la someto de la misma forma. ¿No te dijo que la perdonara? No, nada. Nada, porque cuando yo le digo eso, lo empiezo a hacer. Háblame de tu siguiente víctima. Se sube en Chapultepec. El 8 de enero del 2012. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificación para que YouTube les avise cuando subamos nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. En la descripción, les voy a dejar los enlaces a todas nuestras redes sociales. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos, hasta la próxima.